Hola, soy Mayón y esto es un nuevo capítulo del curso de Hardware para grabación de podcast. De hecho, es el último capítulo. Y no, no te voy a enseñar nada más, porque si ya has visto todos los 29 capítulos anteriores, digamos que tu Kung Fu es poderoso y ya a partir de aquí poco más te puedo enseñar. Solo quiero contaros un poco cómo ha sido el tema del curso, hacer un pequeño resumen y bueno, citar fuentes que he empleado a la hora de la grabación. El curso, bueno, pues ha sido un proceso largo de casi de algo más de un año, algo más de un año y 30 vídeos contando este. Estamos hablando de un vídeo cada 15 días o una cosa así. La verdad es que ha sido un trabajo muy grande y ha supuesto un esfuerzo personal, no solo de horas de grabación, edición, preparación, documentación, el guión para ver qué es lo que os iba a contar, etcétera, sino que también ha sido un proceso que ha sido costoso. Básicamente, tened en cuenta que por eso hay hardware que aparecía al comienzo del curso que luego no ha aparecido. Y es simplemente porque para poder comprar hardware nuevo, con la idea que yo tenía en el curso diseñado, pues que acababa con mesas digitales, pues he tenido que ir vendiendo hardware que tenía antiguo. Entonces las mesas pequeñas las fui vendiendo para comprar medianas, las medianas las fui vendiendo para comprar mesas grandes y al final la digital. Y bueno, ha sido un proceso, ya os digo, largo, que espero que merezca la pena, quiero decir, que hayáis aprendido. ¿Y qué hemos ido aprendiendo? Pues empezamos con lo más pequeño, con las mesas pequeñas empezamos en su día, viendo cuál era su utilidad, cuáles eran sus limitaciones, que luego habéis podido ver cuando ya hemos ido a mesas más grandes. Bueno, comentábamos algunas cosas del audio, de las funciones, o sea, de cómo se exploraba el audio, con el tema de los tres ejes, no sé si os acordáis, con el paneo derecha-izquierda, con graves, medios y agudos, el eje Y y el eje Z, pues con los efectos, con el volumen y con todo ese tipo de revers, etcétera, ecos, todo ese tipo de cosas, proyectábamos nuestro sonido. Luego pasamos a hablar de cables. Estuvimos viendo cables y hablando de ellos simplemente para que habléis con propiedad. Si tan solo he conseguido en este vídeo, en este curso, que dejéis de llamar a los cables como estos estéreo y paséis a llamarlos TRS y TS a los que vosotros antes llamabais mono, bueno, pues eso ya es un logro, que es decir, vimos un montón de cables y tratamos de entender para qué se usaban. También hablamos de la señal balanceada contra la no balanceada y vimos las diferencias y quiero pensar que después de ese capítulo ya entendéis la diferencia entre una señal balanceada y una no balanceada. Vimos mesas un poco más grandes, mesas medianas y no tan medianas como la Yamaha MG12XU, ya una mesa con cierta entidad. Estuvimos viendo las diferencias entre balanceo y paneo, que son conceptos similares pero que en realidad no tienen mucho que ver el uno con el otro. Aprendimos a nivelar nuestra ganancia si en mesas que tuvieran botón de PFL, pre-fader o en mesas sin pre-fading level o en mesas sin PFL. Lo aprendimos en los dos tipos de mesas, a nivelar vuestra ganancia correctamente para que no gise la mesa, etcétera, etcétera. Luego hubo una serie de capítulos que dediqué a los micrófonos. Ya sé, soy muy pesado, micrófono dinámico. Viene cierto que en el proceso yo me he comprado un Rode de condensador bastante ruidoso y que si veis ahora mismo no estoy usando pues porque todavía sigo luchando con su super mega ganancia. Bueno, pues vimos micrófonos, vimos los patrones polares con un capítulo que espero que os gustase mucho donde con un truquito de unos cascos conseguíamos ver el patrón polar del micrófono. Vimos cómo funcionaba el phantom power, lo vimos en directo con un polímetro. Hicimos demostraciones de micrófonos dinámicos contra de condensador y micrófonos de distintos patrones cardioides, patrones polares. Luego vimos temas de efectos e inserciones, cómo meter nuestros efectos en una mesa, si tenía insert, no tenía insert, cómo meterlos, etcétera. Bueno, vimos muchas cuestiones de cómo conectar las mesas a teléfonos y a PCs para, por ejemplo, hacer llamadas telefónicas para usar sistemas de efectos externos ya fuera en el teléfono, usar nuestro teléfono como procesador de efectos o PCs. Hemos visto muchas de esas cuestiones. Aprendimos también la diferencia, ya llegando ya a unos límites un poco más altos, entre una mesa digital y una mesa, o sea, una mesa analógica y una digital. Vimos que era una puerta de ruido, pues como la que yo estoy empleando ahora mismo para que no se oiga lo que pasa en la habitación de al lado. Vimos y entendimos, quiero pensar ya por fin qué es un compresor, cómo se usa y por favor, que ya no me vuelvan a decir eso, que lo decía en el capítulo, no me volváis a decir eso de que el compresor sube el sonido bajo y baja los sonidos altos. No, no es para eso, no funciona así. Os recuerdo lo que hablamos en el capítulo de compresores. Vimos un capítulo dedicado exclusivamente a interfaces. En vez de mesas, interfaces, que es otro tipo de equipamiento que puedes comprar y que, bueno, pues tiene sus ventajas y sus desventajas respecto a una mesa de mezclas. Entendimos el concepto de feedback y cómo eliminarlo, el feedback que se produce entre el micrófono y los altavoces. Entendimos el concepto de grupos y auxiliares, para qué servían los auxiliares, los envíos a monitores, los grupos para agrupar todos los canales de una batería o todos los canales de un podcast, etcétera. Bueno, luego nos pasamos a ver unos capítulos un poco teóricos, porque yo no podía comprar una mesa de gran formato, lógicamente, de las que usan en los conciertos, pero vimos las mesas de gran formato, tanto digitales como analógicas, y visteis a llegar a ese punto que todo lo que habíamos construido antes, servía para entender lo que estábamos viendo, una mesa que un ingeniero de audio o un técnico de audio emplea en un concierto, y ya las entendíais, porque siempre todo era lo mismo. Los canales expresados en vertical, tanto si eran dos canales, tres canales, cinco canales, diez canales o veintiocho canales o veinticuatro canales, como pueden tener una mesa grande, o más incluso, cuarenta y ocho, los que sean. Pero ya lo habíais entendido porque habíamos ido en todo este curso creciendo de lo que más pequeño a lo más grande. Bueno, luego vimos, ya habíamos terminado prácticamente con todo el tema de hardware, y vimos dos pequeños apunters de por dónde podéis seguir si queréis seguir explorando, que son las mesas de mezclas virtuales y los módulos de efecto virtual. Y vimos algunos ejemplos con Banana, Voicemeter Banana y Cantabile, como gestor de efectos. Tenéis muchas otras alternativas. Y por último, en el capítulo anterior, lo que vimos fueron dos mesas muy específicas, dos equipamientos de hardware muy específicos para tema de podcaster. Hablamos del Roadcaster Pro de Rode y de la Lifetrack L8 de Zoom. Dos mesas concebidas directamente para el tema del podcasting, quizá con dos aproximaciones diferentes. Una un poco más técnica, el caso de la Zoom, y otra un poco más final user, yo solo me dedico a podcasting, que es la Rode. Entonces, todo eso, básicamente, pues lo hemos ido creciendo poco a poco y entendiendo. En fin, hasta aquí ha sido el curso. Esto es lo que ha dado de sí. No me quiero ir sin mencionar dos canales de YouTube que han sido un poco referentes, ¿vale? El primero es un famoso podcaster español, David Arribas, que tiene su canal 9 decibelios. Bueno, pues un canal donde tenéis muchísimos vídeos, no solo de cursos de hardware, micrófonos, etcétera, sino también herramientas como pueda ser Audacity, como pueda ser OBS, como pueda ser incluso temas de Photoshop para las carátulas, GarageBand... Tenéis un montón de vídeos aquí que son útiles desde un punto de vista, quizá, de usuario más... menos técnico. Pero David tiene un conocimiento muy profundo de... del tema del audio, y bueno, pues lo expresa muy bien en sus... en sus vídeos. Y otro canal que para mí ha sido referente, y este sí que es referente absoluto, es el de José Martín Fous, que es el Line Array. Line Array, esos grandes... vamos, tráeticos... columnas de altavoces que hay en los grandes eventos... Pues bueno, el Line Array nos cuenta de todo, de todo. Él es un ingeniero de audio, de sonido, un ingeniero de sonido, y claro, pues tiene desde vídeos muy sencillitos donde explican cosas que os he explicado yo, basado un poco en sus vídeos, no es así, hasta cosas bastante más complejas, como análisis de espectro y de una sala, y como colocar en grandes, grandes eventos los altavoces, y bueno, pues siempre es un canal súper didáctico, súper entretenido, está muy bien organizado en listas de reproducción, de modo que tenéis temas básicos y tenéis temas más complejos, digamos, temas más de técnico de sonido y temas más de ingeniero de sonido, pero siempre, 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 siempre muy interesantes. Directamente os remito a ellos. Y por último, aunque esté mal lo de citarse a sí mismo, tenéis mi canal, que es el de Tejedor, 1967, donde, pues bueno, tenéis una selección de vídeos al respecto de, bueno, pues muchas cosas de software, mesas, temas de OBS, temas de DOW, como el Ripper o Audacity, temas de efectos... Bueno, tenéis muchos vídeos que os remito a ellos, donde podéis seguir aprendiendo temas de audio y alguna otra cuestión. Ya sabéis, si podéis suscribiros a estos tres canales, le dais a la campanita para cuando salgan nuevos vídeos. Y bueno, esos son un poco los referentes que he tenido en este curso. Y bueno, pues hasta aquí nuestro viaje. Ha sido, ya os digo, más de un año de viaje, muchas horas, mucho trabajo. Y bueno, pues tenéis este curso, tenéis los vídeos que grabo en mi canal de YouTube. Y cualquier duda, mi contacto más inmediato es Twitter, es la red que más me gusta. Mi Twitter es arroba tejedor 1967. En YouTube también es tejedor 1967. Por Gmail podéis mandarme dudas, tejedor 1967 arroba gmail.com Y estoy ahí para cualquier duda que os surja de este curso, de cualquier vídeo, cualquier duda que tengáis. He ayudado y ayudo. Generalmente mucha gente que se compra una mesa y anda un poco perdido, pues le ayudo a centrarse en lo que quiere hacer o que le falla sin ningún problema. Me gusta esto que hago, lo hago sin ánimo de lucro. De momento ya veremos si algún día monetizo algo para poderme comprar más cacharritos. Y bueno, pues hasta aquí el curso. Un saludo. Y de verdad que encantado de haberos podido enseñar algo. Adiós.